Hola Gabriela, buen día. Hola Danilo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, resulta que yo estaba ocupada, justo habiendo golpeado la puerta, voy a atender, cuando vuelvo me encuentro la llamada perdida. Llamo porque pensé que era una llamada que estaba esperando de Mercado Libre, y cuando devuelvo la llamada me cortan, al segundo me vuelven a llamar, y me dice que era de Claro, que por ser cliente y tener muchos puntos de Claro Club, me había ganado 10.000 pesos. Yo en ese momento justo estaba ocupada y no le di mucha bola, y aparte ya me sonó raro porque clientes de Claro somos hace millones de años y nunca nos abandonamos nada, ¿viste? Sí. Y bueno, me dice que tenía que ir al cajero, no le doy mucha bola, yo en realidad tenía que haberlo grabado o algo, pero la verdad que no me avivé, y le digo que yo no confiaba en que me había ganado los 10.000 pesos. Sí. Entonces agarra y me dice, medio de mala manera, bueno, si vos no querés la plata llamo a otro y listo, y me cortó directamente. ¿Se identificó con algún nombre o algo? La verdad que sí, te digo te miento, porque no me acuerdo, en ese momento estaba tan ocupada que no le presté atención. Pero yo desconfío, no creo que sea de Claro para nada, porque primero que de Claro nunca me llamaron, y segundo que si te llaman, o sea, no te devuelven una llamada. Claro. Y aparte el tono de la voz, nada que ver con una atención a clientes. Y por lo general, cuando vos haces un llamado de estas características, siempre son call center los que te atienden. Claro, sí, sí. O sea que los llamados muy pocas veces te los recepcionan, yo te diría que casi nunca. Sí, por eso, yo soy muy de llamar siempre por algún problema, una consulta, lo que sea, y nunca me pasó de que te devuelvan una llamada. Claro. Nunca jamás. Así que yo desconfío totalmente, no les creo nada. No me avivé de haber pedido algún dato, o qué más quería, o decirle, sí, mira, ahora en un rato voy hasta el cajero, o seguirle la corriente, porque en ese momento estoy ocupada, entonces no le digo nada. Pero quería avisar por las dudas, si a alguien más le ha pasado, o que estén atentos, como había pasado con ANSES también. Claro. O sea que se aprovechan de esta situación diciendo, ¿no?, que llaman de una empresa como para ver si pueden tener algún rédito, ¿no?, porque el trámite que te piden hacer es ir al cajero. Claro, sí, sí, directamente. O sea, yo no me di cuenta de seguirle a ver qué más querían, pero me decía de ir al cajero, supuestamente yo me había ganado los 10.000 pesos. Pero bueno, no sé en qué más seguía, pero nada confiable, obviamente. Para vos, obviamente, esto se trata de una estafa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte, una vez también ya habían llamado diciendo que nos habíamos ganado un auto. Yo llamé a Claro y me dijeron que no, que nada que ver, que ellos no hacen ese tipo de sorteos o cosas así. Así que ya directamente no les confío. En todo caso, si serían, te mandan un mensaje, o te dicen, no sé, te ganaste algo, otra cosa, pero no. ¿Y era un hombre el que hablaba? Sí, un hombre. Bueno, les pedimos a todos que estén atentos, ¿no? Sobre todo, digo, de no hacer ningún tipo de transacción, o directamente los que son clientes, llamar al número de atención al cliente que tiene la empresa y verificarlo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, yo no les confío en nada directamente, porque ya te digo, yo soy mucho de llamar a las atenciones al cliente y nunca jamás me pasó de que devuelvan una llamada o de que te hablen directamente así, el tono, muy raro. La verdad que increíble. Gabriela, te agradezco por haber alertado a la comunidad, ¿eh? Bueno, no, de nada. Octavio, a ver, ¿qué te pasó a vos, Octavio? Buen día. ¿Octavio? Hola, sí, ¿me escuchás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Qué te pasó a vos? A mí me llamaron por teléfono, se hizo llamar por Marcos Alberto Moreno, me dijo que me había ganado 150 mil pesos por la habilitación de la línea que tenía por antigüedad. Y yo me quedé, como que no le presté mucha atención, y me dice, ¿no está contento con el premio que ganó? Dice, tendría que estar contento, Uyumá. Sí, le digo, yo a Tartura le digo, nadie te regalará nada. Dice, como que no le creía. Sí. Entonces me empezó a decir si yo tenía alguna cuenta, si estaba cerca del banco para ir al cajero y eso. Y yo le dije que yo tenía una cuenta abierta. Sí. Y entonces me dice, ¿y usted tiene plata en esa cuenta? No, le digo, la abrí una vez porque me tenían que depositar una plata que me debían y quedó abierta, Hermaya. O sea, y me seguí insistiendo, si yo tenía plata en esa cuenta, porque para poderme habilitar ahí. Y ahí supuestamente te iban a hacer el depósito de lo que habías ganado. Claro. Y supuestamente era de alguna empresa de telefonía. Mirá, yo tengo personal. Me dijo que yo me había ganado el premio a ese por la antigüedad de la línea. O sea, que los quieres, digamos, embaucar con personal o con claro, ¿no? Entonces yo lo puse en altavoz, porque yo ya en un toque me di cuenta enseguida que era falso. Sí. Para escuchar a los que están alrededor mío cómo lo duermen. Entonces le dije yo, no, no tengo nada de plata en la cuenta. Y me dice, ¿y algún amigo que te pase el número de cuenta de ello, que tenga depositado algo? Dice, para poderte depositar lo tuyo. Y digo, ¿para qué? Si está la mía. Y agarra y dice, ¿pero no tenés ningún amigo de confianza? A tal altura, digo, no te confía nadie. Y le digo, y si es tanta plata, digo, y no querés depositarlo en la cuenta mía, te doy la dirección y mándala por un correo privado. Sí. Me cortó. Y ahí directamente te cortó. Sí. Y te insistía con que le pasaras, le facilitaras un número de cuenta. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, estamos para que todos estén alerta, ¿no? Sobre todo, digo, de estos llamados. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el sujeto que te hizo el número de cuenta? Marcos Alberto Moreno. Marcos Alberto Moreno. Moreno. ¿Recordás de dónde era la característica de la que te llamaba? De Córdoba. De Córdoba. Sí, como es, yo lo puse en el Facebook. Lo puse en Venda Grasso para que la gente, como menos, estuviera atento a lo que pasa. Octavio, te agradezco mucho por este contacto, ¿eh? Bueno, Lito. Gracias. Gracias. La verdad es que increíble, ¿no? Cómo quieren embaucar a la gente con... A ver, aparte, yo te digo la verdad. Declaro y tenía personal, ¿eh? Una empresa de telefonía. Discúlpenme las empresas de telefonía, pero la verdad que una empresa de telefonía te vaya a regalar 10 lucas. A ver, las empresas tienen, tanto Claro como Personal, tienen su club personal, club Claro, o lo que sea. Ninguna regala nada. ¿Qué te van a regalar, querido? Al contrario, lo que te... Te cojo. Ninguna regala nada. Pero ni hablar, ni hablar. Lo que no le pregunté a Gabriela era el número, si lo recordaba. Si recordaba el número del cual a ella la llamaron. A ver qué es... Para por lo menos que lo tengan en cuenta, ¿no? Digo, por lo menos que sepan de qué número están llamando. Hola, buen día. Hola, Daniela. Sí, buen día. ¿A vos también te pasó lo mismo? Claro, sí. ¿De dónde te llamaron? De Córdoba Capital. ¿Recordás el número? Sí, ¿te lo digo? Decime. 54... Sí. 35... Sí. 13... 54... Sí. 57... 53. 10 llamadas tengo. ¿Y atendiste alguna de las llamadas? Sí, una sola nomás. Ajá. ¿Y qué te decían? Los mismos que el hombre, si yo tenía alguna tarjeta de crédito y todo eso. Supuestamente fui sorteada en la empresa porque mi marido tiene personal. ¿Cuánto te habías ganado, supuestamente? 50 mil. 50 mil pesos. Como estando regalones, ¿eh? Claro. Qué barba. Y me dijeron lo mismo, que vaya al banco, que la tarjeta, que yo qué sé. Nos fuimos a probar, a seguirle la corriente. Ajá. Y le decía, pero como no teníamos el saldo, me dijo que no se podía, a ver si un amigo, un compañero, alguien, no importa que sea familiar, me decía. Pero no, no tengo ninguno, le digo. Y dice, pero no importa si eres capacitado, pensionado, jubilado, me decía. Pero no, no, no tengo ninguno, le digo. Y le corté. Y al rato me llamó, y acá tengo las 10 llamadas. En una de Córdoba Capital, después hay otra de Córdoba Capital, que termina con distinto número. Acá, por ejemplo, el 948 me dice que a ellos lo llamaron desde 0341 Rosario, ¿no? Sí. Como 20 llamadas, dice que le hicieron. Bueno, yo tengo 10 de Córdoba Capital. Dice, a mí me llamaron ayer en 3 minutos, me llamaron 4 veces de números de Buenos Aires. Como no tenía el celo encima, no atendí, pero llamé yo cuando vine a llamadas perdidas. Y me daba el buzón de claro, me dice. Claro, y yo también hice lo mismo, volví a llamar y no, no, no me atendía. No le diste ningún dato, nada, ¿no? No, no, no. Nada. ¿Todo eso fue ahora en la mañana? No, eso fue la semana pasada. Y ayer me saltó de vuelta que tenía una llamada perdida, porque yo el celular no lo llevo, lo dejé acá. Me llevé a la nena del colegio y cuando volví, como las 2 de la tarde, tenía llamada perdida de vuelta de Córdoba Capital. Bueno, lo mismo que dije recién, ¿no? Tengan cuidado, no aporten ningún dato y si hay alguien que tiene alguna inquietud, directamente llamen al centro de atención al cliente de la empresa correspondiente y se van a sacar todas las dudas, ¿no? Sí, sí, vale. Es así. Te agradezco por tu contacto, ¿eh? No, está bien, hasta luego. A ver, Claudia, ¿qué te pasó a vos? Hola, buen día, ¿cómo andás? Bien. Es parecido, nada más que a mí no es con la empresa escucharme. No, no, pero están re bien armados. Yo salí sorteada por el número de equipo, o sea, del aparato, no por línea ni nada. Ajá. Dice, señora, tienen un tono así como colombiano o algo así, ¿viste? Ajá. O sea, es como que siempre te llama, es el mismo nada más que te da distintos nombres, nombre completo, número de documento, dirección, todo te dan. Sí, sí. Bueno, usted sale sorteada por el número de equipo, ¿no? Se ganó 120.000 pesos más un LED de 55 pulgadas, te dicen. Bueno, ellos tienen dirección en Capital y en Córdoba. Y le digo, y ahora le digo, y yo, te imaginas que de primer momento no creí, ¿viste? Pero bueno. Le digo, sí, y le digo, ¿y qué tengo que hacer a cambio, le digo yo, del premio? No, dice, un premio no se paga, señora, me dice. Lo único que nosotros pedimos, dice, es ir y hacer una publicidad. Ajá. Entregándole el premio, hacemos una publicidad. O sea, querían venir a tu casa. Claro. En el segundo llamado, porque yo corté, ¿viste? Porque digo esto, todo una truchada. En el segundo llamado, me dicen que, dice, nosotros vamos donde usted quiera, dice, un lugar público, su domicilio, vamos a la comisaría, si quiere, dice, y se lo entregamos en la puerta de la comisaría. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero dice, si me da el ok, nosotros le depositamos el 50% de lo que se ganó. Ajá. Dice, y el otro 50% se lo entregamos en mano cuando le llevamos el premio. Ajá. Ajá, le digo yo. Bueno, le digo, ¿y qué hay que hacer? Dice, usted me tiene, dice, no le pedimos ningún dato personal, nada, porque no estamos autorizados, porque esto es algo alabado, dice, avalado, perdón, por el gobierno y qué sé yo, todos los que nombran. Bueno, le digo yo. ¿Por el gobierno? Sí, 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 por el gobierno de la ciudad y la gobernadora Vidal y todo, a todos los nombra. Ajá. Bueno, mirá lo que me hacen hacer. Fui con mi marido, digo, vamos a ver hasta qué punto llegan. Fuimos al banco, ¿viste? Tengo una cuenta que hace poquito la abrí y no tiene nada. Bueno. Bueno. Dice, usted, cuando esté en el cajero, avíseme, qué sé yo. Ellos supuestamente no te piden ningún dato personal, porque no están autorizados. Entonces, vos estás en el cajero, frente al cajero, y estás con ellos hablando. ¿No es cierto? Ajá. Ahí te dice, te da instrucciones. Bueno, ponga su tarjeta, entra acá, hasta transacción. Cuando llegas a transacción, ellos te hacen poner un número de CBU. Ajá. Ah, yo le digo, ¿y cómo me vas a depositar la plata si no me estás pidiendo ningún número de cuenta ni CBU? Claro. No, no, no. Dice, cuando usted tiene cajero, avíseme. Bueno, estamos frente al cajero y nos hace poner un número de CBU. Y salta el nombre de una señora que es de Santiago del Estero. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Vos entras a la cuenta, dices, bueno, ahora ponga OK. Entonces, lo que vos tengas, o lo que vos te entre en tu cuenta, pasa directamente a esa persona. ¿Entendés? Sí. Lo que te hacen hacer. Qué bárbaro. ¿Y ustedes lograron hacer la transacción? No, llegamos hasta ahí. Cuando llegamos ahí, mi marido te imaginaba, me dijo, le rezó un rosario, ¿no? No, me imagino. Y él seguía en su posición de que no, señor, no, esto no, esto es así. Claro, porque ¿cómo va a figurar el nombre físico de una persona, digamos? De una señora de Santiago. Debería ser una empresa, ¿no? Claro. Tengo hasta el número de CBU porque anoté todo yo. Pero es increíble y después te mandan fotos, viste, te mandan una página. A ver, ¿lo tenés ahí, el número? Sí, tengo el número de... A ver. El número es 32, 10, 00, 11, 50, 00, 28, 90, 47, 68, 92. Ese es el número de CBU. Sí, y el número de documento figura 27, 13, 37, 01, 0, 23, de Santiago del Estero. No me acuerdo el nombre de la señora. Pero, ¿sabés lo que no me di cuenta de ese momento de sacarle una foto al cajero? Pero te digo que, o sea, están muy bien armados. Te mandan una página donde vos entras, que después, si querés, te mando la foto. Por favor. Todo lo que me mandó, te mandan la foto del LED, te mandan todo, todo, viste. O sea, te quieren enganchar. Señora, estamos esperando su confirmación. O sea, están recontra preparados para lo que hacen, digamos. Sí, sí, sí. Vos fíjate lo que me dijo. Vamos a cualquier lado público o a la comisaría a entregarle el premio. Claro, sí. Lo primero que te sacan son 60 mil pesos. Claro. No aparecen nunca más mientras el premio, ¿no? Claro. Llegado el caso que vos llegas a tener plata en la cuenta o todo lo que te entre, después pasa a esa señora. No, la verdad que es increíble. Por eso digo, insisto, tengan mucho cuidado, no brinden ningún tipo de dato. Claro, no, pero ellos mismos te dicen, por ejemplo, los que a mí me llamaron, señora, no le pedimos ningún dato personal. Claro. Pero ya tienen tu teléfono, ya tienen todo, viste, que hoy en día... Y lo que yo les recomiendo a todos, y además por eso también quisimos hacer esta nota para que también estén alerta, digo, si hay alguien que lo llaman y tiene alguna duda, directamente llamen al número de la empresa de atención al cliente y ahí se sacan todas las dudas. Claro. Bueno, pero este no hizo, este el que me llamó a mí... No te hizo en mención, claro. No fue con ni claro, ni personal, ni nada. Yo salí solteada por el número de equipo. De equipo, claro. Nada que ver, viste, pero bueno. O sea, nada, ellos te dan, te hacen sentir, digamos, confianza porque te dan nombre completo, DNI, dirección, todo. Qué barba. Viste, así que... Claudia, te agradezco mucho por tu testimonio, ¿eh? Bueno, bueno, Daniela. Gracias, que tengas buen día. Bueno, María es tu nombre, ¿verdad? Buen día. Sí, buen día, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te pasó a vos? Bien. Mira, no me pasó a mí, simplemente le pasó a mi hija, que algo similar a las otras personas, viste, llamaron y también le dijeron que había ganado 10.000 pesos por el tema de los puntos de Claro Club. Pero como ella se dio cuenta enseguida y no le dio bolilla, entonces el tipo se enojó y ella agarró y cortó porque justo estaba ocupada. Pero yo te mandé el mensaje más que nada para que la gente esté alerta porque siempre enganchan a alguien, viste, la buena fe de la gente, por ahí una persona grande que no entiende bien cómo son las cosas. Es que yo creo que con eso juegan, ¿no? Y con la buena fe de la gente. Claro, justamente, viste. Y con la necesidad, ¿no? Claro, eso también, otra de las cosas, viste, porque del cielo no cae más que agua, nadie te va a regalar nada. Y además también, María, en la época en la que vivimos, hoy créeme que ninguna empresa te va a regalar absolutamente nada. Nadie, Danilo, nadie, nadie te regala nada, más vale, eso es así, pero bueno, es para alertar, viste. Totalmente. Nada más que para eso. Un beso, Dani. Otro para vos, mi amor, gracias por tu llamar. Gracias. Gracias. Chau, chau.